Hola amores, ya estamos una semana más con la sesión de rutinas de pilates para la puesta a punto para el verano con Estudios Tareo de Barcelona y NAB. Hoy vamos a trabajar los brazos. Vamos a comenzar, ¿no, NAB? Sí. Break up, flexión a las rodillas, un punto. Estudios Tareo de Barcelona y NAB 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 y NAB. Y NAB y NAB y NAB y NAB. Y NAB 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 y